¡Ey! ¿Qué pasa esta valería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro ¡Madre mía la garganta! Y bueno, pues... Hoy nos toca visitar nuevos niveles en este mundo de creadores de bestias al que llegamos ayer Y donde completamos lo que viene a ser la casa y la aldea de terrazas, ¿vale? Un nivel que tenemos justo ahí detrás Ese portal de ahí, ¿vale? Y hoy, pues, a ver, vamos a ir primero a este que tenemos aquí delante, ¿vale? Y después, a lo mejor, vamos al del pozo, ¿vale? ¿Por qué no? En principio vamos a ir a este que se llama Ciénaga Neblinosa ¿Neblinosa, tío? ¿Esa palabra existe? Bueno, voy a pensar que sí Joder, tengo la garganta chunga, ¿eh? Tengo que decirlo Vengo un poco tocado Pero no pasa nada, a ver, he visto aquí algo aquí detrás ¡Madre mía! ¿Cómo se lo ha tenido? Oculta Madre mía ¿Por qué hacen esto? Después, estas son las joyas que yo me dejo Y que me toca buscar después Por mi cuenta Son este tipo de joyas, sí Eh, estos son enemigos ¡Lol! ¿Qué son enemigos, chaval? ¿Cómo se lanzan, no? ¿Cómo se lanzan estos, no? Se lanzan a saquísimo por ti Madre mía, ¿ahí qué hay? Vale, ahí hay joyas, básicamente Y por aquí, por este lado, no se puede subir ni nada Ah, sí Sí, sí se puede subir Vale, es lo que parecía ¿Y qué gano yo subiendo aquí? Eh, no, pues creo que no gano nada O sí Bueno, a lo mejor no se puede llegar hasta allí si no subo ahí En fin He visto nuevos enemigos ahí Ahora los vemos Pero vamos a pillar esa vida y estas joyas ¿Allá abajo parecía haber algo? Me ha parecido haber algo ahí abajo No... No lo sé ¿Serán imaginaciones mías? ¿Serán imaginaciones mías? No lo sé Ah, mirad, son ranas ¿Y estas ranas qué? ¿Las puedo quemar, no? Las puedo quemar, pero me dan, me dan fuerte Uf Eh... Un poco chetadas estas ranas, ¿no? A ver Que relajen un poco Vale, venía de pillar la vida para Sparks A ver dónde encuentro yo la vida para Sparks Vale, allí atrás hay algo Y ahí acabando de destruir un cofre Acabo de verlo A ver qué hay aquí exactamente ¿Qué o quién hay aquí exactamente? No tengo ni idea de qué es lo que veo aquí, pero vaya Bueno, sí Una vida y el cofre ese ha destruido solo O lo he destruido yo otra vez de la pared o algo Uf Había fallado la primera llama y... Y pensaba que ya me daba el matojo ese A ver, por aquí detrás... Nada Vale, pues vamos a seguir Aquí hay una estatua Aquí puedo saltar, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a pillar esta estatua Que es la primera de este nivel Rosco No pierdas de vista a las ranas agresoras Son asesinas crueles ¿Ranas agresoras? Y este pantano solía ser tan agradable ¿Por qué hablan tan raro, tío? Algunos dragones, tío El doblaje hay veces que es bastante lamentable, eh Hay 500 joyas y 4 estatuas de dragón en este... En este lugar Vamos a ir para acá Vamos a darle al jabalí Y... No le he dado a ese No le he dado a ese Le doy ahora Vale No hay nada más por aquí, ¿no? Allí hay ranas, ¿no? O eso parece Bueno, en fin Subimos aquí Y de aquí para acá Vale Y ahora de aquí a aquí Y de aquí volamos Hasta allí Llegamos, sí Vale, vemos cuantos aquí en fila ¿Les he dado a todos? No lo sé No, no les he dado a todos Le he dejado 1 y 2 Vale Por allí hay otro camino Por allí hay otro camino A otra zona De momento vamos a ir por este De momento vamos a ir por este Que he visto ahí un ataque Que está indicando un camino hacia abajo No sé exactamente qué será eso Ni idea Vale, vamos a pillar todas estas joyas Vale Y tenemos ya casi 200 Vale, dice que me tiré por aquí Adiós Madre mía, tío Son como conejos, tío Son como conejos Pero son matojos No me preguntéis Que son exactamente Porque no lo sabe nadie, tío ¿Qué es eso, tío? Qué locura Vale, ¿esto qué es? Estatua Joder, pensaba que eso era un portal, tío Tiene pinta de portal, eh Si lo hubiese así de lejos Puede parecer un portal Pero no, no lo es Y aquí tenemos un dragón Cere No Cere, no C, que joder De nada, de nada Eh, vale No sé, tío Me puede contar algo, ¿no? Pero no No me cuenta nada A ver, todos muertos aquí Tú, Ana Ven aquí Y a ver Necesitaría una mariposa Para curar Para que vuelva a aparecer Sparks Porque si ella es Sparks Ni siquiera está aquí Eh, próximo golpe que me den Me quitan una vida O no O me caigo yo solo O me caigo yo solo Porque es muy fácil caerse, tío Pierdo una vida Da igual Tenemos vidas de sobra Joder, el jabalí, tío Qué bestia, chaval Vale Eh, pilla ahí Vale, perfecto El jabalí ha atropellado a la rana, tío Madre mía Qué salvaje, tío Tío, otra vez ha atropellado a una rana Un, bueno Un... Un bicho de estos verdes Vale, viene para mí De frente, así Sin pensárselo Madre mía Los jabalíes, de verdad Los jabalíes y los sapos Vaya... Vaya nivel en el que estamos, eh Vaya nivel en el que estamos A ver Pillamos esto De aquí Eh... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oye, ¿dónde estoy? ¿Yo por dónde he venido? ¿Por aquí? Ah, vale, joder ¿Por aquí? No sabía por dónde había venido yo, tío Madre mía Madre mía A ver, aquí se puede saltar Aquí se puede saltar Pero no hay nada A lo mejor se tiene que ir subiendo por aquí A algún sitio Ni idea Vamos a pillar estas joyas de aquí Este cofre de aquí Que lo he visto Y ahí tenemos otra estatua Tenemos ya el volver a casa Vale Tenemos allí más cofres Y lo que tenemos que hacer ahora Pues me imagino que será volver A la zona de antes Vale, vamos a pillar esa estatua Que es de Bumba Bumba Te diré lo que tienes que hacer Con esas criaturas Aplástalas, Espiro Aplástalas Estrújalas Y apretújalas Ajá Ajá ¿Qué tal si he visto contra ellas Y les prendo fuego? Después de todo Somos dragones ¿Veis? Este dragón es un grande, tío Este dragón es un grande Por lo menos Hace reír a Espiro No como los otros, tío No como los otros Que dicen Gracias por liberarme Y ya está, tío Vale Ojo, ojo, ojo 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 A lo que acabo de descubrir Ojo a lo que acabo de descubrir Porque tiene toda la pinta De que allí arriba hay algo Míralo 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 Estaba claro Estaba claro Joder Me he parado antes de tiempo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta A ver Espiro Vamos para allá Espiro Espiro Llegas Vale No me caigo Y ahora Espiro Llegas aquí Vale 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 Pues vamos para arriba Y aquí arriba Vamos a pillar Todas estas joyas Vale Bien Bien Está bien No me queda nada, ¿no? En principio no me queda nada Y desde aquí podemos volver a Podemos volver a donde estábamos antes Así que Bueno, de hecho No es que podamos volver Es que hay joyas ahí No me jodas A ver No me jodas, tío No me jodas A ver He saltado Y he volado Que es lo máximo que puedo hacer Vale Pues se ve que no lo he hecho del todo bien antes Vale Esta zona la he visto antes Con todos estos aquí A ver Vamos a subir Vamos a subir Vale Aquí es donde están los cofres estos Que hemos visto al principio Bueno Estos no son cofres Estos no sé qué son Pero Se sobrecalientan y soltan joyas Son similares a los cofres Vale Ahora vuelvo con las ranas estas No os preocupéis A ver ¿Cuántas me quedan? Me queda esta Y me queda que pillar estas joyas Pues Listo Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a volver al inicio Y vamos a ir Eh A ver Primero vamos a pillar vida Que he visto que aquí hay para pillar vida Vale No ha servido para nada Pero es que no sabía que Había que saltar Esto si se quema No 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 pasa nada ¿Qué va a pasar si se quema eso? Tengo unas cosas yo también A ver Vamos a ir por el otro lado Por el que no hemos ido antes A ver Desde aquí En principio se llega volando Sí Joder Soy gilipollas Tío Soy gilipollas ¿Y por qué pierdo una vida? Porque hay veces que cuando cae en el agua salta Y otras No No, no, no llego a entender No lo llego a comprender En fin Vamos a ir Por aquí abajo Y ya está Vamos a activar el punto de control este Vale Vale, por aquí abajo no puedo ir Está siendo increíble No, no, no Está siendo increíble Vale Está siendo increíble A ver Estoy por volver a casa Y entrar otra vez Todo Por no hacer el vuelo Y caerme A ver Espiro Vamos a volar aquí No me voy a caer Espiro Vamos a volar aquí Tampoco me voy a caer Vale Vale Sube Vale Espiro Vamos a volar allí Y tampoco te vas a caer O si O si te vas a caer O si te vas a caer Y voy a perder una vida ¿Qué me cuentas, tío? ¿Por qué no salta? Porque hay veces que rebotan el agua Y otras no Nada, vuelvo al principio Vuelvo al principio Vuelvo a entrar Vuelvo a botar a los enemigos Consigo partículas esas Para ir sumando para una vida Y así nos recomponemos un poco Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Por el agua, tío ¿Por qué el agua mata a los dragones? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No tiene sentido que los dragones Van a caer al agua Tenía el jabalí detrás Y casi me da Tenía el jabalí detrás Y el jabalí iba por mí Y creo que ha faltado poco Para que me diese A ver Vamos a mirar ahora Tema joyas Tema joyas Llevamos tres estatuas de cuatro Y joyas Cuatrocientas ocho de quinientas A ver Vamos a matar a este Sí, a ti Y veis Vamos a ir consiguiendo bolitas Para ir sumando para una vida Vale A ver A ver ¿Estos qué? Mueren Morid, tío Morid Ya está Fuera dos conejos Matojos Sí, porque son conejos Y matojos A la vez Vale Pasamos mejor, ¿no? Pasamos mejor Porque son demasiados ¡He saltado! ¡He saltado! He saltado Pero Spiro no ha saltado No tendría muchas ganas de saltar Morid, anda Morid Casi me da ese He saltado, tío He saltado Pero Spiro Se ve que no tenía muchas ganas de saltar Pero vamos a ver ¿Cómo se lanza de esa manera por mí? Me ha asustado, lógicamente Creo que es obvio Como para no asustarme, tío Que se me lance el conejo ese de mierda El conejo matojo Madre mía Madre mía Telita Vale, vamos a ir para acá Tú que mueres Sí, muere, muere Muere Sí, suéltame las joyas Y vamos a volar para allá Y ahora No, esto es de coña Vale, menos mal que no me ha quitado todas las vidas así de repente Vale Vale Y ahora volamos para allá Es imposible, es imposible Me dan siempre Es imposible que no me den Porque cuando ataco Bueno, puedo ir con el embestido Pero con el embestido me cae igual agua seguro Allí hay una Allí hay otra rana Y de un golpe me quitan una vida Y no quiero que me quitan una vida ¡Adiós! ¿Pero esto qué es? ¡Wow! Me la tienen ahí preparada ¿Pero qué es esto? Vale, 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 vale Vale Creo que solo queda una rana La que me tenían ahí preparada, chaval Corre, corre, corre Que no me dé Vale Me vuelvo a ir Y ahora vamos de frente contra él ¡Qué tensión, de verdad! ¡Qué tensión! Estoy... Estoy... Estoy acelerado Vale Deimo ¿Qué dice? Ah, me tengo que ir Madre mía Pero tanto tiempo no lleva encerrado Tanto tiempo no lleva encerrado A ver Vamos a... Pillar todas las joyas que queden por aquí Que deben ser ya pocas Y... A ver Por aquí se puede subir No, por aquí no se puede subir Por aquí no se puede subir Por aquí no se puede subir 500 joyas Vale, las tengo todas No había que ir por ahí Quiero volver a casa ¿Cómo vuelvo a casa? Vale, creo que por aquí vuelvo a casa No Dime que sí, por favor No, por aquí no vuelvo a casa Es de arriba volando Claro, es de arriba volando Yo pensaba que había algo más por ahí Porque lo de 500... Lo de las 500 joyas No lo había visto Vale, a ver Si vamos por aquí No, por aquí no podemos ir a ninguna parte Pero por el otro lado Sí que podemos subir a algún sitio Bueno, tampoco creáis Vale, por aquí Por aquí volamos hasta aquí Con todas las ranas Y madre mía, vámonos Vámonos, por favor Que viene el conejo Vámonos, que viene el conejo Y madre mía, ¿vale? Madre mía Ha estado bien el nivel Pero bueno, bien entre comillas Me ha sido duro Ha sido duro Ahora enemigos por aquí Paso Otra vez no, tío Otra vez no Lo veis con este no me asusto Este lo he visto Lo he visto que venía por mí Pero el otro no No lo he visto, tío Madre mía Paso de jabalí ¿Qué pasa? Que jabalí en vista Más fuerte que un dragón Eso es lo que pasa Que un jabalí en vista Más fuerte que un dragón ¿Eso cómo va a ser? ¿Eso cómo va a ser, tío? Eso no, eh Eso no me ha gustado Sé que al jabalí Hay que matarlo con la llama Pero A ver, sí Si chocamos de frente Pues que no nos hagamos daño Ninguno de los dos No sé por qué Me tengo que hacer daño yo De verdad Vale Los matojos esos que vemos Son estos de aquí Son estos mismos Pero parece que han mutado O algo Esos Esos matojos, tío Y tienen vida Y atacan Son estos matojos de mierda, tío Madre mía A ver Vamos a tirarnos aquí Y vamos a ir a un nuevo mundo Y si no me equivoco Además este mundo Era del vuelo Eh... ¿Me equivoco? No, no quiero subir No quiero subir No quiero... No quiero subir, tío No quería subir Vamos para abajo Vale Vuelo salvaje Creo que se llama No lo sé Quería ver el nombre Pero bueno Ahí está Entrando en vuelo salvaje Nuevo nivel de vuelo Y vamos a ver Cuánto de complicado es Y vamos a ver Si es por libre Si es guiado Sería mejor guiado Eh... También lo digo Vale Eh... Vale Parece que podemos hacer los barcos Y los arcos Si me he saltado un arco Lo sé Me he saltado un arco Me he saltado un arco No lo voy a hacer en este intento Ni de coña Pero bueno Eh... Ahí está Ahí había otro arco Vale Se ve que hay que ir a por estos De las barcas Pero Además atravesando los arcos Y eso Vale He hecho Double kill Double kill ahí de las buenas Vale A ver Que por aquí Que más hay Tiene que haber algo más Vale Hay uno más ahí Vale Podemos pillar todos estos arcos Mientras Vale Eh... He visto también cofres por ahí Que me imagino que habrá que darles A esos cofres Y vale Los barcos están hechos Vale Que me queda esto de aquí Vale Cofres 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 No Cofres Cofres Espiro 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 Me he saltado ese cofre Me he saltado ese cofre Vale Avionetas también Madre mía Esto es una maldita locura Esto es una maldita locura Vale Me falta un cofre Que es el que me he dejado Y ya por eso Por esa falta Ese cofre Va a hacer que no pueda pasármelo Porque creo que al completar Uno de estos Entero Creo que al completar Los ocho Por así decirlo Eh... Te da más tiempo Te da un tiempo adicional Vale Vamos a ir de momento Por los Botes estos Y si podemos ir haciendo Los arcos también Pues perfecto Vale Pillamos este Y Quemamos esta barca Vale Uff Este arco aquí Un poco Más elevado Pero no pasa nada Vale Esta barca Creo que me la he dejado antes Creo que me la he dejado antes Por no hacer el arco Vale Me queda un arco Y me quedan No sé cuántas barcas No sé cuántas barcas Pero esta barca acá Esta barca también Y por allí he visto La última barca A ver Tengo que coger esta barca Y darle la vuelta Vale Vale Bueno Más o menos Tenemos 20 segundos Y tenemos que hacerlo De los cofres Que empieza con este de aquí Creo No me jodas No me jodas ¿Qué estás hablando? Qué bien Oye No sé No sé exactamente Qué ha pasado En fin A ver Vamos a hacer esto En condiciones Hay que coger este arco Vale La he cagado ahí un poco Pero bueno La he cagado un poco La he cagado un poco Hay que decirlo Tengo que decirlo La he cagado un poco A ver Tú ven aquí Vale Vamos a subir Nos metemos por aquí Y ahora Vale No 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 Este intento He fallido Fallido totalmente Fallido totalmente Desde el principio A ver Tú ven aquí Y ahora tenemos que coger Este de aquí No 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 Vale Creo que ese arco Lo tenemos que dejar para el final Si no Es imposible El fin lo que hay que hacer ahí es El fin lo que hay que hacer ahí es demasiado grande A ver Le metemos al barquito este Vale Y venimos para acá A este barquito también Y vamos a ir por aquí A ver Subimos Y bajamos ¿Cómo? 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 A ver Me he pasado Me he pasado No tengo que ir tan rápido A ver Le damos a este Le damos a este barco Y Y no sé que estoy haciendo exactamente No sé que estoy haciendo A ver Me estoy poniendo nervioso ¿Vale? Me estoy poniendo nervioso A ver Vamos a intentar hacerlo en condiciones ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Tío! Vale He empezado mal Pero bueno Hay que confiar Tío Siempre hay que confiar Siempre hay que confiar No le doy A este sí A este sí Y este que aparece Aquí ¿Vale? Vale Vamos a ir dándole a un cofre Le damos a este Le damos a este Vamos Vale Todos los aviones Todos los aviones Y ahora vamos a ir a por todos los cofres ¿Eh? A por todos los cofres Casi me caigo Casi me caigo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Dos cofres? ¿Cómo que dos cofres? Me he dejado un cofre Me he dejado un cofre Ya está Ya está Me he dejado un cofre Me he dejado un maldito cofre Me he dejado un cofre Y eso me va a costar la partida Vale, vamos a pasar de momento de los barcos Eh, a ver Vale, vale, vale Tema arcos, tema arcos, terminado Tema arcos, terminado Vale, vamos a darle a este Y vamos a irnos Queda un barco y un cofre, queda un barco y un cofre Creo que lo acabo de cagar, creo que lo acabo de cagar Vale, que cofre me queda, que cofre me queda este de aquí Este de aquí Vale Vale, tenemos 10 segundos Queda un barco, como no encuentro el barco ahora Nada más salir de aquí Vale, vale, ven aquí Si, joder Si, llevo Llevo, llevo, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Llevo casi media hora Llevo casi media hora Para hacer esto Porque casi Que, que, que quedan dos minutos Para llevar media hora aquí Me gustan los niveles del vuelo Pero este Es que, es que me, es que me he quedado sin garganta Es que me he quedado sin garganta Nuevo récord, sí, nuevo récord Nuevo récord Estoy Estoy un poco cansado, ¿vale? Estoy un poco cansado Llevo 46 minutos para grabar este vídeo, ¿vale? Sí, sí, como estáis oyendo 46 minutos llevo para grabar este vídeo Y... Y vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? No voy a volver a jugar a ese nivel Vuelo salvaje se llama Y tan salvaje Y tan salvaje Que ha sido complicado, madre mía Madre mía lo complicado que ha sido En fin, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Madre mía 46 minutos de grabación Adiós